Un año más ligado al Inca de Chao, Fran Vilela está recontra motivado con lo que puede brindar su plantel en la Copa Perú. El Inca ya definió fecha del inicio de su pretemporada. Por ahí estaba analizando unas cosas, este año esperaba también por ahí a ver si salía lo de segunda porque también tuve unas propuestas, pero nada, analizando todo creo que por motivo de mis estudios también me convenía quedarme acá en Trujillo y nada, feliz con la opción que tengo en el Inca. Lunes se comienza a entrenar, ya no sé con quién, nada, pero sí ya el día lunes arrancamos. ¿Aquí en Trujillo? Sí, aquí en Trujillo me han dicho, que falta el lugar donde definir, pero que seguro en estos días no se estarán diciendo nada más. Vilela rescató la seriedad con que la directiva empezó a armar su plantilla. Sí, bueno, creo que había hablado con Cotrina y con el Nero Ruiz, que son amigos más cercanos, que también me dijeron que ya habían concretado, pero no sé todavía, como esto todo se estaba manejando así, a boca cerrada todavía. El equipo sí que promete, si bien solo se definió como preparador físico a Manolo Salinas, aún la directiva está en conversaciones con el técnico Juan Carlos Basalar, quien el año pasado dirigió a este conjunto. ¿Has escuchado al profe Basalar de repente? Bueno, sería una bonita opción porque con el profe el año pasado trabajamos muy bien, lamentablemente, por motivos creo que ajenos a la suerte, nos tocó una eliminación temprana, pero como le digo, trabajamos muy bien y si él vendría, pues pucha, que nosotros encantados, ¿no? Es una opción seria, entonces nosotros también el año pasado, la verdad, siento yo que tuvimos para llegar un poco más lejos, y este año llegar lo más lejos posible, ¿no? Como yo creo que no es tan difícil llegar a una finalísima.